Capítulo 40 El capitán de la guardia Jeremías y le dijo Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho Porque pecáis contra Jehová y no escucháis su voz Por eso os ha venido esto Y ahora he aquí Yo te he soltado hoy de las cadenas que tenían en tus manos Si te parece bien venir conmigo a Babilonia Ven y yo velaré por ti Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia No te preocupes Mira toda la tierra está delante de ti Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir Y como aún no se volvía le dijo Vuelvete a Gedalías hijo de Aicán Hijo de Zafán A quien el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá Y vive con él en medio del pueblo O ve a donde te parezca más cómodo ir Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió Se fue entonces Jeremías a Gedalías hijo de Aicán a Mispa Y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra Y cuando oyeron todos los jefes del ejército que estaban por el campo Ellos y sus hombres que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías hijo de Aicán Para gobernar la tierra y que la había encomendado los hombres y las mujeres Y los niños y los pobres de la tierra que no fueron llevados cautivos a Babilonia Vinieron luego a Gedalías en Mispa a saber Ismael hijo de Netanías hijo de Hanán Y Jonatán hijo de Carea Y Seraías hijo de Tajumén Y los hijos de Fahí Enetofatita Y Sexanías hijo de un maacateo Ellos y sus hombres Y le juró Gedalías hijo de Aicán Hijo de Zafán A ellos y a sus hombres diciendo No tengáis temor de servir a los caldeos Habitat en la tierra y servir al rey de Babilonia Y os irá bien Y aquí que yo habito en Mispa Para estar a servicio de los caldeos que vendrán a nosotros Mas vosotros tomad el vino y los frutos del verano Y el aceite y ponerlos en vuestras vasijas Y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado Asimismo todos los judíos que estaban en Moab Y entre los hijos de Amón y Enedón Y los que estaban en todas las tierras Cuando oyeron decir que rey de Babilonia Había dejado un remanente de Judá Y que había puesto sobre ellos a Gedalías Hijo de Aicán, hijo de Zafán Todos estos judíos Regresaron entonces de todos los lugares A donde habían sido echados Y vinieron a la tierra de Judá A Gedalías, en Mispa Y recogieron vino y fruto del verano En gran abundancia Y Johanan, hijo de Carea Y todos los jefes de la gente de guerra Que estaban en el campo Vinieron a Gedalías, en Mispa Y le dijeron ¿No sabes que de cierto Balís Rey de los hijos de Amón Ha enviado a Ismael, hijo de Netanías Para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicán No les creyó Entonces Johanan, hijo de Carea Habló a Gedalías en secreto, en Mispa Diciendo, déjame ir Te ruego A matar a Ismael, hijo de Netanías Y ningún hombre lo sabrá ¿Por qué te ha de matar? De modo que todos los judíos Que se han reunido alrededor de ti Se dispersen y perezca el resto de Judá Pero Gedalías, hijo de Aicán Dijo a Johanan, hijo de Carea No hagas eso Porque es falso lo que tú dices de Ismael Pero es que esté muy slow Que se ha de matar E ser agotado ¿No? Es que se ha de matar